¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un revolucionario. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien pequeños artistas, hoy vamos a empezar estos dibujos de la revolución. Ya tengo varios de estos dibujos en mi canal, así que vayan a ver la lista que les dejé en la página principal. Voy a empezar este dibujo con la nariz del personaje y esta vez la voy a hacer como una letra U ancha aquí en el centro del papel. Después vamos a hacer los ojitos y voy a empezar con óvalos y estos óvalos los voy a rellenar de negro. Recuerda que tú puedes cambiar la forma de los ojos de tu personaje. Ahora vamos a hacer la boca con una línea por debajo de la nariz y una gran letra U aquí abajo. Y vamos a hacer su boca abierta, así que vamos a ponerle aquí una curva para la lengua y le podemos poner una línea para los dientes. Ok. Después le vamos a poner las cejas y estas cejas van a ser aquí arriba dos pequeños rectángulos justo por encima de los ojos. Lo siguiente será marcar la cabeza y vamos a hacer una gran letra U que va desde este lado. Voy a dejar más o menos el espacio de un dedo y voy a poner un puntito aquí junto al ojo igual un dedo y un puntito y vamos a unir estos dos puntos de lado a lado. Así. Ok. De esta parte va a salir las orejas. Vamos a hacer como una letra C con una línea adentro y ahora vamos a marcar su cabello. El cabello va a salir desde esta línea y vamos a subir un poco y después vamos a hacer unos triángulos. Entonces voy a hacer aquí subimos, subimos y vamos a unir estas dos con algunos triángulos aquí. Estos no tienen que ser iguales a los míos, tú los puedes hacer diferentes. Y vamos a hacer una última línea que va a ir desde la oreja alrededor, pasando por encima y aquí bajamos. Ahora vamos a hacer su sombrero y el sombrero va a salir por debajo de la oreja. Voy a poner aquí otra vez un puntito, por debajo de la oreja un puntito y entonces vamos a hacer un gran óvalo que va a ir de lado a lado. Ok. Y vamos a ir muy despacio haciendo un óvalo grande que pasa alrededor. De la cabeza. Y estos sombreros son muy grandes, así eran los sombreros de los revolucionarios. Así. Y le por último le vamos a poner la curva de arriba del sombrero y solamente vamos a hacer como una letra U aquí muy ancha. Vamos a continuar ahora con el cuello y voy a hacer dos líneas aquí debajo de la cabeza y las vamos a unir con una curva. Ahora él trae aquí cruzado como un cinturón donde se colgaban todas las balas de sus armas y vamos a hacer una línea en diagonal. Y voy a marcar primero la línea que baja aquí del cuerpo, un medio círculo como para la punta de la bala y esto lo estoy haciendo con la punta del marcador. Muy bien, ahora voy a continuar con esta línea que bajó aquí, vamos a hacerla hacia abajo y de este lado voy a imaginar que esta línea pasa por detrás y baja hasta que me quede a la misma altura. En el centro voy a trazar también una línea que viene desde el cuello y pasa por detrás y ahora vamos a unir aquí y aquí con una curva. En el centro le voy a poner un cinturón con dos líneas de cada lado y así lo vamos a dejar. Ahora vamos a continuar con las mangas que vienen desde el cuello y baja en una curva y de este lado sale por detrás del cinturón, baja en una curva. Este cinturón también le dicen carrillera, entonces está saliendo desde aquí. Vamos a cerrar aquí al cuerpo. Y para las manos, fíjate bien, vamos a hacer dos curvas, va a salir desde aquí, vamos a hacer una curva, sube y hacemos otra parte. Para el pulgar y adentro le vamos a poner una, dos, tres líneas. Vamos a repetir esos pasos, vamos a hacer una curva y sube y aquí conecto con la segunda y aquí tal vez me quepan dos líneas. Lo siguiente será hacer los pantalones y voy a salir desde aquí de la esquina del traje, vamos a ir hacia abajo, aquí en el centro igual en diagonal como una letra muy larga y aquí al final otra. Los vamos a cerrar y voy a continuar con los pies. Vamos a hacer aquí uno y dos líneas muy cortas y de esas líneas cortas voy a hacer una línea curva que es doble. De este lado igual vamos a hacer una línea curva que es doble. Las vamos a cerrar aquí al final y estas líneas de los pies las voy a extender para que toquen las curvas. Ahora para los dedos voy a empezar haciendo como letras C y empezamos de esta esquina del lado izquierdo y vamos a hacer aquí. Este será el dedo, el dedo gordito, el más grande. Vamos a hacer uno, dos y se van haciendo cada vez más pequeños. Tres, cuatro, cinco. Ahora del otro lado empezamos con el dedo más grande en el lado izquierdo y vamos a hacer uno y estas letras C van a ir invertidas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y al final vamos a cerrar con una curva que pasa alrededor y esta curva la voy a traer desde esta esquina y que se haga doble. Voy a empezar aquí a otra vez alrededor y desde esta esquina la hago doble. Y listo, terminamos este revolucionario que está listo para la batalla y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas, ya terminamos. Así es como me quedó mi dibujo ya con todos los colores. Ustedes podrían agregar algún fondo para este dibujo, podrían agregarle algún tren en la parte de atrás o podrían agregarle muchos más de estos revolucionarios. También pueden cambiar el color de la piel o pueden cambiar el color y los tonos del sombrero. Espero que te haya parecido fácil esta lección y recuerda que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas, fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!